hola amigos estamos en una nueva entrega de depredator y os voy a presentar un vinilo que está causando furor últimamente como no es el vinilo y sida pero lo que os quiero presentar es el modelo el modelo si es el killer wakijat killer wakijat la palabra lo dice waki para pescar a la técnica waki todos los vinilos y sida llevan doble protección no sé si lo habréis observado si habéis adquirido ya alguna bolsita de una bolsita en su interior dentro de la bolsa dijéramos más fuerte envasadita al vacío que protege el vinilo de las inclemencias del tiempo del sol los que vienen con esencia están mucho mejor la sal entonces tienen un doble envasado es muy bueno para conservar el vinilo en perfecto estado bueno vamos a ver el aparate jito este killer wakijat como su propio nombre indica es un vinilo especial para la técnica waki fijaros qué precio mira ya vibra de por sí solo sin moverlo ahora lo veremos en el agua es un color buenísimo watermelón red un comodín siempre nos va a dar peces killer wakijat mortal os voy a presentar un aparatejo que seguro que va a causar sensación esta temporada a mí me ha encantado de lo sencillo que es es útil práctico vamos a verlo sobre la marcha este tubito tan bonito que veis para qué sirve no para qué sirve voy a intentar explicar este cacharrito se llama tuve waki es de la casa isida tuve waki bueno pues vais a ver para qué sirve esto la técnica waki que es muy productiva se emplea poco en españa se emplea poco todavía pero cuando el pez está muy tocados muy efectiva ahora la efectuaremos bueno pues tiene un pequeño problema la técnica cogemos un vinilo específico para dicha técnica un vinilo específico para dicha técnica entonces normalmente normalmente anzuelo específico anzuelos de droz del número 3 me van muy bien son pequeñitos muy sutiles bien no se escapa ni un pez un vinilo como por ejemplo este y otros que hay muy cargado de sal muy cargado de sal con la técnica está se mete lanzado en el medio sale por su interior nos ponemos a pescar no bueno esto está bien cuando hacer lances cortos pero si los peces están muy picardeados y hacer lances largos cuanto más sal tenga el vinilo con la fuerza que imprimes en el lanzado que pasa el anzuelo rompe el vinilo rompe el vinilo mirar está de sal hasta la bola rompe el vinilo al tercer lance ha roto el vinilo de acuerdo entonces hemos inventado una para tejo que es el que os iba a presentar que va a ser la revolución vamos a verlo sobre la marcha vamos a verlo aquí está el tuve guac tuve guac de isida cogemos un vinilito específico para esta técnica para que no nos pase antes que el vinilo se parta por efecto por el efecto que imprimimos en el lance por la cantidad de sal que trae dentro puede ser este vinilo puede ser el vinilo que os apetezca para efectuar esta técnica o fijaros qué cosita más curiosa el vinilo se introduce dentro del tubo dentro del tubito y estas pequeñas gomitas que lleva aquí como unas balitas los delizamos sin ningún problemita de ningún problema más o menos en el centro del vinilito soltamos y ya lo tenemos la gomita puesta en el vinilo sin ningún problema esto con las uñas es imposible de meter aquí se puede meter se rompería la goma sería calamitoso entonces con este sencillito tubo tenemos una técnica perfecta para la pesca de guac para que lo que no nos pase antes que el vinilo se rompía por la cantidad de sal que trae por los lances que efectuamos bueno pues ahora en vez de pinchar el vinilo directamente introducimos el anzuelo en la gomita y fijaros qué maravilla ahora lo veremos en el agua esto tiene un movimiento increíble ya tenemos un montaje guac y perfecto perfecto podemos estar prácticamente todo el día pescando con él sin temor a que se nos rompa el vinilo y luego la clavada es mucho más efectiva que si el anzuelo va clavado directamente en el vinilo tubito mágico me ha encantado de lo sencillo que es me ha encantado esto sí que es mortal vamos a ver cómo funciona Sí Guaque Ahí está Hostia Un tocho Uff, cabeceo Me parece que es un lucio Pero que no me parta Míralo, un luciano Una huequita Me pesca luciocitos Ahí está Este estaba aquí ya en el vacío Uy Un tocho de parte Mira Guaque Gua Pezca lucios también Vamos a soltarlo Que estará con la perienta por aquí Haciendo sus cositas Cubre muy poquito Está bien grabado Vamos a soltarlo Vámonos Ahí está Ahí, ahí, ahí Otro guardo Yo tengo uno Yo tengo uno Hostia Bien majete Uy, que no salte Que no salte Que no salte Fíjate como se le ola la caña La leche Qué bueno Guaque, tío Ahí está Un buen pen Guaque De Isida Un buen tocho Ahí está Un buen taruguita Qué bueno, sí Juro que lo ha cogido Una majeta De Isida Muy bueno A la caída lo ha cogido Vamos a soltarle Que viene más Después de este Esto funciona Vamos a soltarle Vamos a soltarle